¡Suscríbete al canal! Les voy a comentar más cuando estemos allá. ¡Vamos! Aquí vamos llegando ya al puerto donde vamos a tomar un ferry hacia Yakushima. Estamos en el barco y no sé si se escucha, pero aquí en el barco ya nos estamos yendo. Estamos acá ya en camino a Yakushima. Van a ser cuatro horas aquí en este barco. Este ferry. Yakushima queda al sur de Kagoshima. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, es considerado parte de la prefectura de Kagoshima y aquí a donde vamos a ir es una zona muy natural. Hay pocas personas o solo 13 mil habitantes en la isla. Es la parte, creo que es una de las partes más al sur de Japón donde hay nieve durante las zonas frías, obviamente, ¿no? Durante el verano. Estoy muy feliz de poder llevarlos a pasear por esta isla. Espero que les guste. Es la primera vez que estoy en un barco. ¡Eso es igual que la gente tiene que otro, mucha más alta, pero es muy grande, la gente tiene que estar aquí en casa. Después de este barco, de la de Japón, hay mas barco que estamos en la calle. Y aquí vamos a comer y aquí para encontrar una lucha, muchas gracias. Esto nos está viendo, ¡ahí en mi casa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están cansados, pueden dejar sus cosas aquí en los castellos y venir a sus totamis a dormir como duermen la gente para la fiesta. Ya está la isla, ya estamos a punto de llegar. Están cansados, y nos casamos. Están cansados, ya estamos llegando. ¡Dale, ciego! Es mucho más lindo de lo que me imaginé en las calles acá, pensé que las calles iban a estar más deshechas, no sé cómo decirlo, así sin tanta vegetación, pero son bastante limpias, bonitas. Bueno, ¿qué más podemos esperar de Japón? Hemos llegado a nuestra habitación aquí en Yakushima y esta habitación de acá es mucho más tradicional. Si se fijan, el piso es de madera y es un pasillo con estas puertas que se deslizan. Unas puertas, esta es la habitación en la que me estoy quedando. ¡Con tatami! ¡Tatami de verdad! Este es el tatami, lo que las piezas japonesas se utilizan para en el fondo tener los pisos de las habitaciones. Es más suave, es más blando, de hecho los tatamis tienen un aroma que es, se puede reconocer que es un aroma a tatami. Bueno, estos son los futón, es como un cubre camas que es bien grueso, entonces se estira sobre el tatami y queda como una superficie acolchada. Y es donde se duerme y luego tú al despertar lo recoges y lo pones así como está aquí. Y esta es la habitación. ¡Me encanta! Es la primera vez que estoy en una habitación como esta. Bueno, hoy llegamos de Kagoshima por barco y fuimos al museo a la recepción de aquí de Yakushima. Y conocimos a alguien que ya había estado viviendo acá en Japón durante 18 años y nos invitó a jugar fútbol con unos niños de una escuela primaria y secundaria. Así que vamos a conocer a los niños de ahí, van a ir también otras personas, va a haber alguien de Alemania, va a haber conocido a alguien de Brasil. Así que vamos a estar ahí en un pequeño intercambio cultural, vamos a jugar un poco de fútbol. Voy a ir a comer algo para luego ir al partido de fútbol con los niños de esa escuela primaria que nos invitó a jugar Vincent, que es el amigo que conocí hoy día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de haber jugado fútbol, me dirijo hacia el restaurante de uno de los amigos que conocimos acá, porque fui a bañarme y ellos fueron antes. Así que ahora les voy a mostrar cómo es el restaurante, que veamos cómo son los restaurantes aquí en Yakushima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cuál es la idea? ¡Oh! ¡Vamos a ver si hay un buen tiempo! ¡Ahora, la gente se ha cambiado a otro lado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿La gente se dice? ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡En serio! ¡Oh, bueno! ¡Muchas gracias! ¿Qué es el nombre de la tabla? ¿Qué es el nombre de la tabla? ¿Qué es el nombre de la tabla? Oh, un foto Espera, espera Ok, vamos a ver 3, 2, 1 ¡Yay! ¡Kaisen Salada! Kaisen Salada Esta se llama Kaisen Salada More pictures Este pescado se llama Toby Please, por favor Ok, first you cut the head And cut the wings And then You try to take The boat In the middle, but it's very difficult So, I'm sorry I'm not very good to Make it better It's not too bad Good job Yes, on the side Try to take it Like this too Yeah, not too bad Oh, I'm sorry It's okay And like this too And then It's hot too Yes, it's hot I'll just take this one Oh, nice Not bad Ok Good job Good job Most of the boat is here And that's for Yuka Yuka, you can eat this one This is the best part, right? Yeah, of course No, that's what we just had You can eat if you want, sure Sure, sure Ok, so you can introduce yourself Everyone if you want Hi, Lucas My name is Diego Diego? I'm Ho Kwan From Hong Kong From Hong Kong From Japan, Chile, Brazil I'm confused I'm confused Congratulations Thank you Oh yes, congratulations Congratulations Thank you for the workshop Oh yeah Thank you Thank you Ok This is the restaurant Here is your panel We had a lot of fun It was very entertaining To talk with people From different places We have Germany Brazil Francia Japan So it was very interesting Very entertaining We met a lot of people Many friends And we enjoyed it very well So that's it That's it for today I'm tired I'm going to sleep And tomorrow We're going to walk By the woods And in the mountains So that I hope you liked this video Don't like Subscribe And I'll see you all tomorrow Adios I'll see you next time I'll see you next time I'm good Bye 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 Bye